Vamos a escuchar un audio, ¿eh? Como no, avanti A pedido tuyo, avanti morocho Sé que reclamás un poco No, oye, oye, hago de los audios No, tengo nada, nada, nada Quiero decirte a los de intervención Tuviste en un show radial de esta misma radio Y reclamaste a los animadores De que no había audio Reclamaste, vamos a escuchar ¿Quién es hoy el Marcelo Gallardo del Frente de Todos? Es verdad que va a enojar si lo digo Yo tengo que hoy ser Yo tengo que jugar al arco, jugar al nueve A veces tiene que calmarse Pero lo tira al centro, lo cabecea La verdad que es un... Están todas las canchas Y yo avaloro a la gente Mucho, por eso lo acompaño En momentos difíciles juega Bien, el Marcelo Gallardo del Frente de Todos ¿Cómo evalúan casi los primeros diez días Como ministro de Maza, Artemio? Bueno, falta desplegar las políticas más específicas En términos sociales Ayer se conoció el tema jubilatorio Cuando analizás por trimestre Es cierto lo que Maza planteó De que le gana el aumento jubilatorio a la inflación Pero cuando vas de 2019-2022 Que es lo que se juzga Finalmente Sigue estando por debajo de la inflación Tres, cuatro puntos No sé exactamente O sea que la película no es buena La foto es buena Maza tiene... Puede decir que la inflación general No es necesariamente la inflación del sector... Por supuesto Pero estamos hablando... De los jubilados Estamos hablando de promedio Usted me hicimos un trabajo de esto Ya por el 2008 ¿Te acordás? La canasta de los jubilados Bueno, hoy la inflación promedio No refleja la inflación de los jubilados Como no refleja la inflación de los sectores medios Medios bajos Pero bueno Nos tenemos que manejar con ese promedio En promedio Está bien De todas maneras Con el bono Y el aumento jubilatorio Para la mínima es un 35% de aumento Abonando lo que dice Artemio Me parece importante La decisión del bono por tres meses Porque quiero creer que esto implica Que en tres meses va a haber otro bono Por otros tres meses Por ahí un poco más grande Así es Porque como cada tres meses Se modifica el índice O se calcula el índice Para cambiar el valor de las jubilaciones Suena razonable Esto de hacerlo trimestral Queda apenas por encima de la canasta Apenas De pobreza la mínima Sí, tenemos que ver Ya nos hizo más ese cálculo Lamentablemente Cual es la canasta de pobreza De los hogares de jubilados Y pensamos que lo habíamos hecho Que no es exactamente La del hogar tipo 2 Que nosotros usamos del INDEC Pero bueno Sería bueno conocer En qué situación está Así como es Más digamos Más severo El impacto de precios En la canasta de jubilados También hay que decir Que una buena medida Que tomó este gobierno Desde el principio Es lo de PAMI Respecto a los remedios Eso ha sido muy importante Y también juega a favor En esta situación Pero bueno El capítulo jubilados Que fue uno de los anuncios De masa Creo que es un primer paso Les puedo decir Lo del bono permanente Es muy importante Porque conceptualmente Se comienza A asumir Que hay que recomponer La base De este Percepciones No solo En este caso Jubilados Pero yo creo que eso Avanza sobre el territorio De los trabajadores Bueno pero son Tres meses Son tres meses Que es el tiempo Bueno más que permanente Periódico Periódico Pero todos pensábamos Que era por única Todos Muchos pensaban Que era por única vez El gobierno sorprendió No es así Y lo que dice Amado Esperemos que En tres meses Se vuelve a calcular Habrá otro Que será mayor O menor Puedo decir Vos Artemio Sos un crack Haciendo análisis De política de ingresos Ni hablar del rol Que tuvo Amado ¿No? Bocini Bertoni ¿No? El independiente De Pastoriza Desde mi lado Siete lucas Desde mi lado Yo soy animador radial Desde mi lado Siete lucas Son cinco kilos de asado No está bien Cinco kilos de asado O cuatro kilos de asado Y dos kilos de pan Es que en una situación Que ¿Cómo analizo yo? A mi me parece escaso Yo entiendo En una situación Donde vos tuviste Cambios estructurales Durante cuatro años Y no los revertiste Durante dos años y medio Todo es poco ¿Lo revertiste o los profundo? No los revertiste No No los revertiste ¿Era atraso? Se sostuvo el cambio estructural Por eso decimos Que esto De recuperar La idea De que hay que meter Un piso A partir del cual Instalar la fórmula De actualización Me parece que Conceptualmente Es un avance Esperemos que En otros terrenos También se plantee Claro Ojalá sea la antesala Es una fija Para los trabajadores Ojalá sea la antesala Que es la discusión Que se va a dar En el día de hoy O debería darse En el día de hoy Los argumentos en contra Son pobres Que debilitan las paritarias Una cosa bastante insostenible Hoy estuvimos toda la semana Casi que las fortalecen Las fortalecen Y además La situación De la mitad De los trabajadores Que menos ganan Es realmente Muy preocupante No hay actualizaciones Los últimos datos Muestran De que no se actualizan Con respecto A la inflación Y ahí Porque la mediana Habla de la mitad Pero si vos tomas La mitad De esa mitad Están por abajo De la línea De pobreza De sus hogares No se puede discutir Que requiere Un aumento Fijo Esa situación Bueno Y el impacto Que esto tiene En el mercado interno Porque Lo podemos analizar Desde el punto de vista De las familias Pero también Desde el punto de vista Macroeconómico Con el tema Coto Silvio Le vamos a preguntar Yo te conozco Porque hay un tema acá Hay un tema acá Porque yo entiendo Que ustedes Voy a problematizar un poco Ustedes están diciendo El problema es El ingreso Lo plantea vos Artemis Lo plantea Medo Lo dijo la sociedad En 2021 Nosotros lo que digamos Nosotros Tiene una opinión relativa Un valor muy relativo Te voy a problematizar Es la interpretación Que haces vos Del mensaje De la zona Del 2021 Yo coincido 120% Lo que vos deciste De hecho Lo veníamos diciendo Previamente No todos Opinan lo mismo Bueno No todos Opinan lo mismo Empezando por El presidente de la nación El presidente Considera que perdió Las elecciones Porque se kirchnerizó Demasiado Lo dijo No es la opinión Dominante Bueno Está bien Pero que quiero Que quiero ir Vamos a escuchar Lo tenemos ahí Al pingüino A ver Cuando era presidente Jefe de gabinete Alberto Decía esto Señor Cotto Estaba por arriba Estaba por arriba Pero la pregunta Vos le pones 20, 25, 30 lucas A las trabajadoras Trabajadores Y se los lleva A la suba de precios Bueno El shock distributivo Tiene dos caras Una cara Son los ingresos Son los ingresos nominales La otra cara La dinámica De los precios Era poner un freno A la inflación El gobierno En un precio Administrado Como son las tarifas De los servicios públicos Esté metiéndole Nafta al problema O sea Las tarifas Son un insumo difundido No son solo Lo que pagan las familias Por usar luz Gas Etcétera ¿Qué es un insumo difundido? Es un insumo Que usa todas las industrias Para hacer pan Para hacer acero Para hacer neumáticos Una camisería Para mantener las cosas frías En un kiosco Eso es un insumo difundido En este caso La energía Sí Así es Y la tarifa En este contexto De ingresos Es un Un tema A analizar Muy perfecto Ayer hice un tweet Que ahora lo estoy buscando Porque voy a aprovechar Que está amado acá Para que efectivamente Este Lo Corrobore O lo niegue La cuestión era así Bueno Como no lo encuentro Lo voy a Bueno Que la segmentación De tarifas Y el mantenimiento De la tarifa social No suponga Un mecanismo De transferencia De ingresos De los segmentos medios A los bajos Típico Este mecanismo Del progresismo neoliberal Que nos condujo A la crisis del 2001 Porque había una concepción En el 2001 En el gobierno del 2001 Que Los segmentos medios Tenían que erogar Ingresos para sostener Las condiciones de vida De los segmentos más bajos ¿Eso vos crees Que es posible En esta circunstancia? ¿Qué suceda? ¿Qué suceda? Sí Lo venimos diciendo En este programa La segmentación Es un caballo De troya Para un aumento De tarifas Generalizados Sobre todo Este tipo de Algunas consultoras Hablan de un aumento De 80% En el gas Y duplicar O triplicar Ah, te iba a decir Por los datos Que traen las Por los datos Que traen la No lo anunció Que lo van a Informar oficialmente Los aumentos Por los datos Que traen las boletas O sea Sin ninguna Índice Ni nada de esto Concretamente Se puede triplicar Y Y a mi me parece Que es un problema Económico Y es un problema Político Que va a devenir En un problema Económico Lo que vamos a enfrentar Con un aumento De tarifas Segmentado De esta manera Que me parece Que habría que buscar Alternativas Si pretenden segmentar ¿No? Y vamos a ver Una casuística Que va a ser Demoledora En contra de De la aplicación De la política Vamos a ver Una casuística Demoledora Demoledora ¿A qué te referís? Vamos a ver Desde aquellos mismos sectores Que reclamaban El aumento ¿Eh? De los medios Concentrados Una casuística Que nos va a demostrar El desastre Que se está haciendo Con lo que ellos proponían Igual que con las vacunas Vamos a ver El mismo formato De ataque político Al gobierno Que vimos con las vacunas Ahora vamos a hablar Un agregado Digo Y los sectores medios Amado Y medios altos Acordate que van a salir A putear Pero claro O sea Yo digo Y creo que pagaba A eso me refiero En concreto Yo pagaba de gas Por una cocina Porque el sistema De calefacción es central Con lo cual viene En las expensas Digamos Por una vez Que no pagaba No sé 800 mangos 5 lucas 500 O sea Ya vinieron O sea Es un aumento Fuerte Si vos lo Lo ves Digamos En quien tenga Tiros balanceados Y cocina Yo le voy a venir 15 lucas Y muchos de esos Son sectores medios Acomodados Claro Muchos de esos Que ahí va a venir Como decís vos Con lo de la Con lo de la vacuna Ahora también te digo Es muy probable Que esos sectores Nunca jamás voten Una opción progresista ¿No? Per se Pero te van a generar Un clima Van a condicionar El marco de conversación Exactamente Sin duda Van a generar El marco de conversación A ver si reconocen Esta voz Pónganse auriculares Por favor A ver Creo Que según se puede Ir observando Vamos a tener Que volver A la época De andar Con el alambre De espalda Con el bolsillo Eso Eso de la leña Que ustedes Me aconsejan ¿Por qué no Empiezan Ustedes A dar Con referencia A los especuladores Que el gobierno Está decidido A hacer cumplir Los precios Aunque tenga Que colgarlos A todos Bueno Estamos hablando De día El anteúltimo Juan Domingo Bueno De ahí la consigna Que ideamos No tuvimos éxito Un grupo de jóvenes Perón vuelve mejor Después de haber Escuchado estas cosas Pero no funcionó Se quedaron en el Perón Vuelve Bueno está más claro Yo creo que es una mala Decisión política Y mala decisión Económica A aumentar las tarifas En esta instancia Aparte El gobierno No le va a poder echar La culpa a nadie De esa suba de precios Porque la decide El propio gobierno Poneme el audio Número 30 Vamos a cambiar Un poquito Esto de chupar El ingreso A la clase media Y pasarlos hacia abajo Ya tiene historia En Argentina Y es nefasto Bueno no fue Lo de López Murphy Cerrando la universidad Exacto Bueno a mí Sabés lo que me decían En esa época No voy a decir quién Porque no vale la pena Yo no estoy tan seguro De que haya que sostener La universidad Yo creo que los ingresos Hay que ponerlos En la escolarización primaria Sobre todo Para los sectores vulnerables Arriba No iba nadie No era alguien Del sector popular ¿No? Lo que le decían No Porque de ahí Popular hay medio Paso Pero A ver expliquen un poco La segmentación De la sociedad en dos Claro Terminar con A parje económico Una economía Para blanco Y uno para negro Terminar con la movilidad Social ascendente Que es la marca De fútbol peronista Cuando tuvimos Una experiencia reciente Que mostró que eso es falso Por ejemplo La que desarrolló Néstor y Cristina 6 millones de puestos de trabajo Eso es un subproducto Del neoliberalismo En la Argentina Es decir Que eso llegó para quedarse Es decir Que el neoliberalismo Llegó para quedarse Y que efectivamente Es el modelo Que nos va a regir O que bueno Ellos estiman Que puede regir No es un error conceptual Pero Iba a que esta transferencia De los sectores medios A los sectores bajos Es explosiva Termina mal Vos decís Traduciendo un poco Lo que decía Roberto Y demás Artemio Es empobrecer a la clase media Claro Más de lo que está empobrecida No olvidemos Que el gran proceso Empobrecida empobreciéndose Creo que el proceso El proceso es que El tercer decil ya está No bueno Está complicado Uno ve Uno ve que la clase media Trabaja lo mismo Que trabajaba antes Y su calidad de vida Bueno ahí está Nadie se desarrolló En una sociedad Mira el 80% De los sectores Este que definidos Por ingreso En 1974 Eran pertencintes A segmentos medios Una vez que se desplegó El cuarto de siglo De neoliberalismo En la crisis del 2001 Quedaba apenas El 25% De la misma condición Van por la clase media Los neoliberales Van por ello Y por la segmentación De la sociedad Exactamente Y dicen Llegó para quedarse Bien Vamos a escuchar ahora A ver si reconocen Esta voz El planteo realizado Por la defensa De manera oral Creo que esto le va a dar Máxima transparencia Al trabajo que viene realizando Este Ministerio Público Fiscal Como también A este juicio oral Por lo cual Esperaré Para que me corran Traslado Para que yo pueda contestar De manera oral Las cuestiones Que han planteado Las defensas Señor presidente Lo puedo hacer ahora Si que quieren No tengo ningún inconveniente Podemos esperar Que hagan todas las presentaciones Que quieran No hay ningún inconveniente Pero luego De todas las presentaciones Lo que sirve a solicitar Señor presidente Es que contestar Cada uno De los planteos De manera oral Y en esta audiencia Este es Diego Luciani Y esto es importante El señor presidente Que se refería No es el presidente Alberto Fernández Sino es el presidente Del tribunal Y a la sazón Su compañero de equipo O sea Habla con una formalidad Cuando tiene una familiaridad Muy grande Porque integran El mismo equipo Una puesta en escena Y el guionista Porque esto tiene Un guionista No tuvo mejor idea Que el campeonato De fútbol Que juegan El fiscal Y el presidente Del tribunal Que en un juicio Que es el juicio Probablemente más importante De la historia de la democracia Porque están jugando A la dirigente política Más importante De la historia contemporánea Argentina Claro Que es Cristina Fernández Que guste o no Seas antiquinerista O seas quinerista Cristina es la más importante Dos vicepresidenta Actual vicepresidenta En un caso inédito Que quiero destacar Y que yo destaque El loafer del propio gobierno Porque es en el propio periodo histórico No hay antecedentes Dije yo Pregunté yo En el mundo Y después me contestaron Si hay antecedentes ¿Cuál? Lenín Moreno Digo Che pero ese ejemplo No me sirve mucho No me puede dar otro Es un ejemplo Lenín Moreno Fue electo Con una fórmula política Con un determinado Caudal de votos Políticos Una fuerza política Y después terminó Juzgando a su propio vicepresidente A Glass A Glass Y le legó la escarcelación Ahora Ahora Están metiendo Una causa Al juez Que le dio la Bias Corpus Sí Y Ecuador está prendido fuego Bien Acá hay una cuestión Interesante lo que está pasando ahí Y además Como sobrellovido mojado Juegan al fútbol En la quinta Los Abrojos Que es propiedad De la familia Macri Digamos Ni siquiera La verdad La verdad que es muy difícil De describir Y además Como reacción Frente a eso El presidente del tribunal Aparece En un mensaje Que no sé cómo interpretarlo No sé cómo interpretarlo No sé cómo interpretarlo Aparece Con el mate Tomando mate Con el escudo De El libro Poner la explicación De Carrió Ah eso La explicación de Carrió Es directamente Lisérgica Carrió No hay derecho de propiedad En la Argentina La cancha no es de Macri ¿Eh? No hay derecho de propiedad Vamos a poner a hablar La explicación de Carrió No está en el audio A ver si lo podemos buscar No importa Sé que no están Muy impresionante Igual hay jugadores Como dijo Alguien por ahí Que estando en el mismo equipo Se llevan mal No hay que presuponer Que haya Este Connivencia Por el hecho de participar En el mismo equipo Bueno el caso de Riquelme Con Palermo ¿Era? Sí, bueno Vos tenés en ferro Debe haber también Bien Sí, bueno Pero el tema es que Riquelme y Palermo Hasta donde yo sé No pertenecían No ocupaban En un lugar institucional Bueno, te estoy diciendo Es una pequeña ironía Pero esta ironía Fue dado como argumento Por los medios de discusión Los medios oficialistas Pensá que aparte ¿Oficialistas? Sí, dijeron Bueno, escúchenme En los equipos de fútbol Hay gente ¿Oficialistas de quién? Hay gente Perdón Los medios opositores Ah, lapsus Es un lapsus Escúchenme Hay gente que se lleva mal Estando en el mismo equipo de fútbol Pero además Esta es una actividad social No es que son profesionales De balompié Así es Que hacían actividad social En el lugar donde el presidente Y la sensación que yo tengo Además de que no va a pasar Absolutamente nada ¿Por qué? Por algo que nosotros Marcamos desde el primer momento Bueno Que es al dispositivo de persecución De opositores Está absolutamente intacto Y no solo que está intacto Está fortalecido No solo que está fortalecido Sino que avanzó Rosati, presidente de la corte Por supuesto Rosati, presidente de la magistratura Esto cierra Con represión Y con Cristina O perseguida O condenada Física y judicial Ambas Por eso yo creo que hay que convocar A la movilización Antes de tener Una sentencia Antes de tener una sentencia Yo creo que es muy importante La organización en la calle Desde ya Después vamos a decir Uy Si hubiera Uy Hay que convocar Grosero error táctico En mi opinión Corre por mi cuenta Me hago cargo solo Grosero error táctico El quinerismo De haber desmovilizado A su militancia Y a su base electoral En mi opinión Grosero error táctico Tenemos que usar la debilidad Para fortalecernos Bueno Y compartiendo el análisis Porque es el único lugar del mundo Donde el G20 pasó Como un vergel Bueno Quizás hubo una decisión Porque hasta en Canadá De Canadá Estamos hablando Del país más feliz del mundo Hasta en Canadá Se rompieron un vidrio Cuando vino el G20 Pero claro El G20 Entonces me parece Pero quiero apreciar esto De la justicia Comportándose como aparato represivo Frente a los mecanismos distributivos Y a la aparición De un proyecto popular democrático Que lo cuestiona Eso es así Por eso que los discursos Que ahora la justicia Funciona mal Pero podría funcionar bien A mi siempre me parecieron Un poco ingenuos Puede funcionar bien Si no hay discusión Del modelo socioeconómico Claro Cuando vos le metes Una discusión a fondo Como este perón Que escuchábamos La consigna del 55 Central era Todo el poder a la corte Aparato ideológico Así es Son aparatos represivos La justicia funciona bien De formación De sentido común Y de represivo Mientras no le toque la moneda Cuando le está en discusión La estructura distributiva Y un proyecto popular La cuestiona La justicia funciona Como aparato represivo Que es lo que vemos acá Lo que pasa es que funciona Como tiene que funcionar La justicia Pensada Para el En el estado Capitalista Funciona como aparato De represión jurídica No física Para eso están Otros Otros aparatos Bueno lo de física Está por verse también Porque Se aplicó también La cárcel de opositores Durante el macrimón Está bien Pero eso tiene el formato De represión jurídica Son las consecuencias De un accionar jurídico Digo física Digo me refiero No el palacio Otra cosa que te manden Carte de documento Te llaman a una indagatoria Otra cosa que te manden A una cárcel de máxima seguridad Estoy de acuerdo con vos Ahí pasa lo jurídico Pasa Sigue siendo el efecto De una decisión jurídica Pero lo físico Es lo que pasó en Bolivia Por ejemplo Cuando fue desbordada La estructura jurídica Y tuvieron que meter palos Un golpe de estado tradicional Pero Stornelli Stornelli En plena causa cuaderno Diciendo Se están acabando las sortijas Sí ¿Eh? Y la sortija Acá se olvida todo Lo que garantizaba La libertad Lo que ponían a empresarios Que están acostumbrados A tomarse vino De 15, 20 lucas Peso Quiero aclarar ¿Entendés? Lo ponían en una celda Con olor a tumba ¿Entendés? Eso es Pasar De lo simbólico Llamémoslo De Al cuerpo A la acción directa Está bien, está bien Pero Ese dispositivo judicial No se queda En lo simbólico La represión También se siente en los cuerpos Sí, está bien Pero yo lo que quiero señalar Es que hay También en la justicia Un componente represivo Fundamental Que actúa Cuando un proyecto Popular democrático En este caso Un liderazgo como el de Cristina Que lo encarna Le discute el poder A los sectores de dominación Y va a saber que va a ser legítimo Y lo que es ilegítimo Es el gobierno En este caso Lo que pasa es que a todo eso Me parece que no hay un matiz Menor que es el siguiente Si por supuesto Que en el denominado bloque De la derecha También cambiaron Las condiciones objetivas Porque si uno lo mira En perspectiva histórica Aparece En ese bloque Una fuerza competitiva electoral Que Alcanza sus objetivos En 2015 Hay que recordar Que ese bloque de la derecha No tenía un comportamiento De acceso A las instituciones Por la vía electoral Desde la época Del fraude patriótico Es decir Lograba alianzas transitorias Vía golpes Por ejemplo De Estado Pero esta vez Fue competitiva electoralmente Y triunfó Y estamos en las puertas Si estamos en presencia Probablemente De un nuevo recambio Tal vez El año que viene Donde ese bloque de la derecha Se encuentre con el camino institucional Listo para acceder nuevamente Entonces tiene varios brazos Por supuesto que tiene brazos judicial Pero además es competitiva electoralmente Entonces eso lo vuelve Mucho más complejo al asunto Mucho más complejo Al punto tal De que ya no es La correlación de fuerzas Sino como decía el genial Bajes Montalbán Es la correlación de debilidades La que hay que analizar ahora Y moverse en ese esquema Por eso lo importante Por eso lo importante creo yo En lo de masa Porque así iniciaste La pregunta esta Del conversatorio De este segmento Es La dirección Si Más hace Por supuesto que va a ir A un esquema Probablemente de ajuste clásico En muchos sectores Ahora mientras él Rescate determinadas cosas Como El discurso que vos pasaste Hoy a la mañana De tanto énfasis En el tema del desarrollo nacional Y cuando él enmarca Las restricciones Que está viviendo el mundo Creo que analiza bien Después hay que poner Todo el aparato del Estado Para que ese ajuste clásico No caiga En los más necesitados Porque ese sí Que sería el verdadero drama Sí Ahí cuidado Con el tema De la austeridad Me parece que se van poniendo Demasiado énfasis En el tema fiscal Y me gustó Lo que decía Roberto Que aún no terminaron Las consecuencias De Lehman Brothers Yo estoy convencido De eso O sea Dijeron que se acabó La crisis Cuando se acabó La crisis de los bancos Pero no cuando La crisis de la sociedad Siguió Siguió Funcionando Y La austeridad Que vos denominaste Austericidio Para Europa Es una de las claves De no haber podido salir De esa crisis Que es una crisis De ingresos Y por lo tanto Es una crisis De desarrollo De los mercados Internos Y acá en Argentina Me parece que en esta etapa Se está poniendo Demasiado énfasis Como si ese fuera El problema central De la Argentina Y me parece Que poner una herramienta Como la cuestión fiscal Como un objetivo Te trastoca Todas las decisiones políticas Bien Estamos terminando Fragmento final De este Conversatorio ¿Cómo se fue? ¿Y los audios? No lea Tengo Una frase Muy guarra Para explicar El funcionamiento De la justicia No la voy a decir No la voy a decir Muy guarra Pregúntate ¿Pero te autocensuras? Me autocensuro ¿No crees que No tengo censura ninguna Por parte del señor Daniel Tonietti Ni de la editorial Y de la radio Me autocensuro No vas a ser La gran Viviana Canosa Hay varios elementos Ahí ¿No? En la salida De América 24 Viviana Canosa Este Importante Es interesante Primer Primer detalle ¿No? Que América 24 Y sus accionistas Por primera vez Conozcan un límite editorial ¿No? Absolutamente Es un detalle Teniendo en cuenta El tema de los escraches Me parece No Teniendo No A ver Es un tema complejo Te digo la verdad Porque hay una parte En un punto En verdad Que le asiste la razón A Viviana Canosa A jugar A jugar Por el contenido De la línea editorial Del Grupo América Y de la propia Canosa Y de la propia Canosa En el Grupo América O sea A Canosa No le prohibieron Tomar este Cloruro de cloro No le prohibieron nada Nada A mí lo que más me llamaba la atención Le prohibieron Le prohibieron Perseguir opositores Claro Y mandarlos a carse Máximo de seguridad Ni a Fantino Ni a Del Moro Ni a Ni a Ni a Feynman Ni a Ni al Santoro ¿No? Y eran los mismos accionistas O cambiaron los accionistas Pregunto No, pero ahí juega Ahí juega la Realpolitik Dani Mientras los enemigos A golpear Punto para Canosa Entonces Punto para Canosa No, pero mientras los enemigos Punto para Canosa Pero Si vamos a jugar Y si esas son las reglas Punto para Canosa Mientras los enemigos No, pero Mientras los enemigos Eran Cristina y Alberto Ahí había barra libre Ahora Cuando vos le pegaste La hamburguesa viene con pepino No La hamburguesa viene con pepino Te lo problematizo Como decimos Si no querés los pepinos No pidas hamburguesa Entonces nunca más Entonces nunca más No sé lo que quise decir No Pero entendieron Pero entendieron La hamburguesa viene con pepinos No te gustan los pepinos No pidas hamburguesa Pero entonces ¿Qué hamburguesa? Che, pero No me decís ¿Qué hamburguesa? El hecho fáctico Es que a ella la disciplinaron También de alguna manera Listo No está en el aire Un personaje tóxico Profundamente tóxico Pero para que no haya habido Una línea editorial Razonable en una democracia ¿Implica que nunca la pueda ver? Está bien Algún hecho lo dispara Pero me parece que es importante Claro Es muy importante Lo que lo dispara Es el ascenso de De más al Ministerio de Economía Que es socio de De Billy Manzano Absolutamente Otro Una cosa no invalida a la otra No, está bien Ya ve la verdad Prefiero poner Dame pepino Dame pepino No, no ¿Vos querés hamburguesa? Dame pepino No, claro No, no Está bien Los picles Bueno Como que final Que tuvimos Bueno No No, no Estoy de un presidente Dijo